Y este verano agítala como yo, manos arriba yo quiero del control Y para vos, emplee que es amor Mujeres bellas, yo veo bailando Playa con estrellas, ya se esconde el sol La veo a ella, que me está mirando Me está provocando, y ya me atrapó Entre la gente, me voy acercando Sin que se dé cuenta, me le pegué yo Hola linda, le susurro al oído Trae amigas y yo traigo a mis amigos Esta noche la quiero pasar contigo Y te metas a la mano y sal conmigo En la playa bajo el calor del verano Caminando muy juntitos de la mano Triple X imponiendo un nuevo ritmo Y yo quiero que vuelvo a bailar conmigo Y este verano agítala como yo, manos arriba yo quiero del control Mujeres bellas, yo veo bailando Playa con estrellas, ya se esconde el sol La veo a ella, que me está mirando Me está provocando, y ya me atrapó Entre la gente, me voy acercando Sin que se dé cuenta, me le pegué yo Hola linda, le susurro al oído Trae amigas y yo traigo a mis amigos Esta noche la quiero pasar contigo Y tenerte hasta la mano y sal conmigo En la playa bajo el calor del verano Caminando muy juntitos de la mano Triple X imponiendo un nuevo ritmo Y yo quiero que vuelvo a bailar conmigo